Pese a que la variante de COVID-19 Omicron es más leve en cuanto a su letalidad, es característica por su alta transmisibilidad. Por lo anterior, desde el Colegio Médico señalaron que el Ministerio de Salud debió tomar medidas para la detección de casos e intensificar la educación a la población sobre la nueva variante y reducir así el alza de contagios. En ese contexto, recordó a la población la necesidad de cumplir los protocolos de bioseguridad ya habituales, como el uso adecuado de la mascarilla, el distanciamiento social y la aplicación constante de alcohol en gel. Además, explicó que una persona que haya estado expuesta al contagio por su contacto con una persona positivo debe esperar un promedio de cinco días para aplicarse la prueba de antígenos. El Colegio Médico enfatizó en la importancia de completar el esquema de vacunación. Asimismo, dijo que el Ministerio de Salud debe aprovechar los recursos de pruebas de laboratorio para verificar la presencia del virus en personas que presenten síntomas. Pese al incremento sostenido de infecciones que aqueca el país, muchos salvadoreños han relajado los protocolos al no portar la mascarilla y no evitar aglomeraciones en plazas públicas. Para Teleprensa Canal 33, Maggie González.